Este punto es vital y muy pocas personas le dan la importancia que se merece. Y esto de verdad sí es así como la pizca clave para el éxito. Como una mujer que de estar en la ruina pasó a tener libertad financiera por sus propios medios, puedo decirte que no sé si exista la receta para el éxito. Lo que sí sé es que será mucho más fácil que lo tengas con estos cinco ingredientes. ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados y con ganas y decididos a creerse que el éxito es fácil porque primero depende de tu actitud. Chicos, éxito. Una palabra muy grande que puede significar algo totalmente diferente para ti, para ti o para mí. Sin embargo, yo estoy segura que cualquiera que sea tu definición de éxito sí o sí, será mucho más fácil que lo alcances con estos cinco ingredientes. Y antes de empezar, si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video nuevo. En este canal nos dedicamos a construir la mejor versión de ti, desde belleza interna, externa, finanzas personales, emprendimiento, ley de atracción. Y te recuerdo que en mi libro La Historia que te Cuentas, te enseño a reprogramar tu mente para el éxito. Ingrediente número uno para tener éxito. Y chicos, sin esto, ni le jueguen, ni se avienten. Y es decisión. Cuando tú tomas una decisión de tener éxito y te comprometes y honras tu palabra para alcanzarlo, sí o sí vas a ver los resultados. Fíjate que me han dicho muchas veces, oye, Pau, pero es que yo de repente quiero hacer las cosas, pero procrastino y entonces termino no haciendo nada y soy muy indeciso. Error. Error. Ahí ya estás decidiendo no hacer nada. ¿Qué tal? Es igual de fácil o difícil no decidir que decidir. Porque aún cuando decides no hacer algo, lo acabo de decir, estás decidiendo no hacerlo. Estás decidiendo escuchar a tus miedos y escuchar a tus inseguridades para no dar ese paso adelante. De lo que sea. De lo que sea. Nivel personal, espiritual, de pareja, de familia, profesional, de lo que se te ocurra. Si tú no tomas las decisiones en tu vida, nunca va a haber progreso. Nunca, chicos. Si no avanzas, no hay forma de que aprendas. Si tú estás viendo allá tu meta, allí está y la quiero alcanzar y yo tengo tantas ganas, pero de aquí no me muevo. ¿Cómo vas a llegar? No vas a llegar nunca si no lo decides. Y con esto no te estoy diciendo que nunca vayas a tomar decisiones equivocadas si no lo sabré yo. Y por eso soy un libro abierto aquí con ustedes, chicos. Yo me he equivocado tantas veces en mi vida, pero decido aprender de esas equivocaciones. Decido saber que eso o me hace mejor o peor persona. Yo lo decido. Cuando tú ves a un mentor, a alguien que admires, a alguien que te aseguro, pero te lo firmo, que si algo tiene esa persona es capacidad de tomar decisiones. Dudo mucho que admires a alguien que se la pase así y, híjole, pues no sé si, no sé si para acá o para allá abrir este negocio o aquel, híjole, no sé. ¿Verdad que no? La decisión, saber decidir, aunque te des de frentazos después y te equivoques, es lo que te va a acercar al éxito. Así que empieza hoy a decidir tres cosas. ¿Con qué actitud vas a vivir tu vida desde ya? ¿Qué historia te vas a contar? ¿Y vas a vivir y tomar acción para que sea una realidad? Esto es tu decisión. No, pues yo me cuento la historia de que no, pues es que se oye muy bonito lo que está diciendo Pau, pero yo no puedo. Y me estoy contando la historia de que no y entonces me hago chiquito y que síguete contando esa historia, vas a tener los mismos resultados. Decide contarte la historia que tú quieres contarte, la historia que te mereces contarte y las cosas van a cambiar. Y número tres, y esto de verdad sí es así como la pizca clave para el éxito. Y eso es de hecho, haz las cosas, hazlas con lo que tengas, como puedas, como te sientas, decide, pero toma acción, hazlo ya. Siguiente, pasión. Bueno, chicos, hay muchísimas personas, sabemos, que en algún momento de mi vida yo no sabía cuál era mi pasión. Y yo sentía que iba a ser alguien del montón, alguien, pues, si me ofrecían trabajo aquí, qué bueno, si me ofrecían trabajo allá, también. Como no me siento buena para algo en específico, siento que no tengo talento. La historia que me cuento, primer punto, yo no encontraba esa pasión, pero volvemos al primer punto. No había decidido buscarla y la encontré, porque siempre supe que esto me gustaba, que todos los negocios que tengo, por muy diferentes que sean uno con el otro, tienen algo en común, la comunicación, en mi muy personal experiencia. La pasión, si te asusta tu pasión, tu sueño más grande, vas por buen camino, vas por el camino al éxito. Si esa pasión es la que te hace levantarte de la cama, conectar con tu más profunda esencia, con tu alma, y salir a jugarte el todo por el todo, porque esa pasión es la que te mueve. Y fíjate muy bien cómo aquí estoy hablando de la pasión, no de la motivación, porque no son cosas iguales. La motivación, siempre te lo he dicho, se va a morir, en algún momento te vas a sentir cero motivado, cero, para levantarte de la cama y salir a trabajar. Pero si es tanta tu pasión por ver esa meta realizada, ese proyecto terminado, por decir, ¿cómo caramba no lo logré? Eso es lo que te va a hacer pararte de la cama. Eso es lo que va a decir, híjole, pero ¿cómo? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué miedo? ¿Pero qué emoción? Pues ahí voy. ¿Y me estoy arriesgando? ¿Y qué? Pero ahí voy. Eso es lo que te va a hacer sentir vivo. A eso vienes a esta vida, a vivirlo con pasión, en lo que se te dé la gana. ¿Qué quieres hacer? Cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué quieres hacer? ¿Qué es eso que tal vez desde que eras muy pequeño quieres hacer? Y por la historia mal contada, no lo has hecho. No has decidido llevar a cabo esa pasión y vivirla todos los días de tu vida, para que sean parte de lo que te hace vibrar alto. Mismo ejemplo, te aseguro. Que cualquier mentor, en cualquier área que tú sigas, espiritual, de negocios, de crecimiento personal, alguna persona fitness, tienen pasión por lo que hacen, cierto o falso. Por eso tienen éxito. Este punto es vital y muy pocas personas le dan la importancia que se merece. Y esa es la energía. Puedes ser la persona más decidida, la persona con la pasión más grande por tu proyecto de vida. Y si tu cuerpo no te responde, ¿qué crees? No vas a llegar. O te vas a tardar el doble o el triple. Y en el inter, se te va a bajar esa pasión, esa motivación, y al último vas a decir, no puedo. Como alguien que perdió la salud por dos años, porque no me diagnosticaban, si no han visto este video de viviendo con hipotiroidismo, por favor, véanlo. Para que sepan por lo que yo pasé. Es terrible. Es decir, yo quiero, pero el cuerpo no me da. No me deja. No se conecta conmigo. Una persona exitosa tiene esa energía, cierto o falso. Y lo ves, que va, y viene, y regresa, y entonces ya hizo un viaje, y ya hizo el otro, y ya había un negocio. Y entonces en la mañana se levanta temprano, y entonces ya corrió, pero a las nueve de la mañana ya mando quién sabe cuántos correos. Porque ahí soy que tiene energía. Si no la tuviera, no lo podría hacer. Porque necesitas que este envase que contiene tu alma, que contiene esos sueños, este envase que contiene esas pasiones, este envase que te hace pensar, este envase que te lleva de punto A a B, funcione. Si no lo cuidas, desde su más pura esencia, desde la mente, desde el corazón, obviamente alimentación en general, tener esa energía, ese combustible que, caramba, ahora que lo tengo, chicos, ya no puedo parar. Ya no puedo parar, y yo quiero que todo el mundo lo tenga. Por eso hay que empezar por cuidarse. ¿Fumas? ¿Cómo que tú crees que cada vez que tienes ese vicio le estás ayudando a tu cuerpo a tener esa energía por muchos años más? ¿Comes súper mal? ¿Comes de más? ¿No duermes bien? ¿No te cuidas? ¿No tomas suplementos? ¿Cosas naturales que te levanten? ¿Aceites esenciales que yo uso muchísimos? ¿Qué te dé energía a ti? ¿Hacer ejercicio? ¿Dormir bien? ¿Un buen baño en la tina? ¿Qué te dé energía a ti? ¿Cómo cuidas este envase? Si te descuidas, puede que unos años digas, ay, no, ese punto Pau está loca, yo tengo toda la energía del mundo. Sí, mi cielo, pero tienes 23 años. Espérate que llegues a los 43 y me platicas si te sientes igual, si te sigues descuidando así. Me platicas cómo está tu colesterol, me platicas cómo está tu peso, me platicas, me platicas, me platicas. Si tú quieres de verdad tener éxito en todas las áreas de tu vida, la cuestión de la energía y no nada más, fíjate lo que estoy hablando, no nada más la energía de tu cuerpo, las vibras que estás produciendo. Eso es energía, somos energía, estamos hechos de solo energía y amor. Si tú no la cuidas y de ti depende, puede que se acabe antes de lo que tú te mereces, te lleves malas sorpresas o seas una fuente de luz y de energía, tanto física como a nivel energético, que seas un imán para ese éxito. Te acabo de demostrar que este ingrediente sí o sí es básico para llegar al éxito y es fácil. Una persona con éxito que ha tenido oportunidades, pero por favor, fíjate muy bien lo que te voy a decir en este aspecto. Se las ha creado solo. Claro que seguramente le han llegado oportunidades de un inversionista que se interesó en su negocio, de una persona que les llamó tanto la atención que se hicieron pareja y están felices juntos y esa oportunidad llegó. ¿Pero qué crees? Para aprovechar esta oportunidad, la oportunidad llega o tú te la creas, pero si no la aprovechas y la agarras con toda tu pasión, alguien más va a venir por ella, se va a ir. La oportunidad es lo que tú vas a crear con todos estos ingredientes pasados que te acabo de decir y la vas a aprovechar. Y aprovechando una, lo mágico de esto es que es como se ramifica de una manera impresionante, es exponencial. Tú aprovechas una oportunidad y llega otra y llega otra. ¿Por qué? ¿Qué crees? Andas con las antenitas así y aquí ya hay otra cosa y aquí ya hay otra. Y entonces, y padrísimo, en cualquier aspecto del que estemos hablando, no nada más a nivel profesional, también a nivel personal, de tu familia, de aquí hay una oportunidad para esto, aquí hay una oportunidad para sanarme, para cuidarme y aquí hay una oportunidad para, porque estás abierto a la palabra oportunidad, tanto que tú te la crees como cuando la manifiestes, la agarres. Porque no es lo mismo manifestarlo que tomar acción y salir adelante. Y esta parte que les voy a decir es muy sensible, pero a mí también me pasa. A veces yo digo, ay, es que el país, es que... No, a ver, Paola, espérame. Todo depende de ti, sí o sí. Y dejo de tener esa actitud de echar culpas. Que puede que haya más retos. Fíjate cómo le hablo a mi mente, por favor, por favor, esto es importantísimo. Fíjate cómo le hablo a mi mente. Puede que en este país, en esta ciudad, en esta situación, tenga yo más retos. No estoy diciendo está difícil, no se puede, está imposible. No estoy decretando eso, ¿verdad? No estoy creando eso con mis palabras. Aquí hay más retos, pero puedo. Y voy a poder y me lo voy a demostrar. Y te lo dije al inicio del video. Como una mujer que no tuvo un peso para pagarle ninguna comida a su hija y vivía yo de la caridad de mi mamá, aprendí que con todos estos ingredientes el éxito llega. Me faltan todavía, no se acaba el video, pero deja de echar culpas. La oportunidad te la puedes crear. Porque te aseguro que también has visto cómo en tu misma situación hay personas que han sido tan creativas, tan vibrando tan alto, haciendo las cosas de una manera tan enfocada, que se han creado esa oportunidad y han salido adelante. Han tenido retos, más que si hubieran estado en otra situación. Dejemos a un lado si es en un país o no. Claro. Hubiera sido más fácil en no sé qué lado, en no sé qué momento. Por supuesto, pero ¿qué crees? El hubiera no existe. Existe hoy. Entonces, enfócate en lo que tú puedes crear para ti para llegar a ese éxito. Y por último, pero no menos importante, y no podía no dejar de decir esto, la historia que te cuentas, manifiestas. ¿Tus creencias van a ser lo que te van a llevar arriba o abajo? Punto. Vuelvo al mismo ejemplo. ¿Tú crees que uno de tus mentores que más admires a alguien que digas, esta persona? ¿Qué barbaridad? Su historia de vida es fascinante. ¿Tú qué crees? ¿Que él o ella cree? No nada más de sí mismo, que es de lo más importante, sino de la vida en general. ¿Tú cómo crees que piensa esa persona? ¿Tú crees que va por la vida? No, es que la verdad sí está bien difícil. Híjole, no, pues a ver cómo me va ahora. Pero, pues bueno, ahí la llevo. ¿Cuáles crees que son sus creencias en general, en los aspectos de la vida? ¿Cómo crees que piensa acerca de sí mismo? ¿Cuáles son sus creencias acerca del dinero? ¿Cuáles son sus creencias acerca de la economía, del amor, de la paz, de su tranquilidad, de su energía, de sus decisiones, de su pasión? ¿Cuáles crees que son sus creencias? Y con esto no te estoy diciendo que estas personas que tienes en la mente no tengan días malos, pensamientos malos, momentos de bajones, pero no es su estilo de vida creer así, pensar así, contarse esa historia. Este último ingrediente para el éxito, chicos, la historia que se cuentan las personas exitosas es lo que manifiestan. Porque si rompes tu día en pedacitos, y cada pedacito te cuentas la historia que te mereces contarte y que te debes de contar para llegar a ese éxito, inevitablemente vas a llegar. Inevitablemente. Cuéntate la historia que tú vienes a vivir a esta vida. Pau, es que ni siquiera encuentro mi pasión. ¿Qué crees? Yo tampoco la encontraba. La encontraba hasta como los 35. Pero la encontré. La encontré. Y de ahí no la he soltado ni lo pienso hacer. Contigo puede ser exactamente igual. Decide encontrarla. Decide tomar acción. Cuida y piensa mucho en ti y en tu energía. En la energía que necesitas plasmar en todo lo que hagas para llegar a ese éxito. Y cuéntate la historia que te mereces. Así que, chicos, estoy segura, pero segura que ustedes tienen éxito en una o muchas áreas de su vida. Cuéntenme, por favor, qué consciente o inconscientemente han aplicado de estos cinco ingredientes. Y bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, 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 a seguirles haciendo este tipo de videos. Y como siempre, si encontraste este contenido de valor, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y ahora sí me voy, mis amores. Como siempre, les mando un beso enorme. Usen estos cinco ingredientes a su favor, porque se lo merecen. Y nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!